partida y ya cuando entremos me van a dar 5 minutitos voy a ir a traer agua porque ya se me está secando la boca de tanto que estamos hablando con toda la plebe se está poniendo sabroso el chat en verdad, está bueno hace muchos años yo bailaba bailé como ¿cuántos años habré bailado? desde los 14 hasta como los 22 como 8, 8, 9 años bailé era yo chambelán pero hacíamos bailes de música disco y todo ese pedo entonces hacíamos nuestro esmán estábamos más delgados claramente pesábamos 60, 70 kilos ahorita ya peso 90 son 20 kilos que pesan bastantitos ya no se mueve de hecho en el tiktok que hicimos para la LLA que era lo de tu LLA al final como que quisimos hacer algo pero hasta nos dolió la espalda mejor no lo hicimos ya le hemos aceptado vamos a ver que entremos vamos a ponerle así y ahorita regresamos ya aceptaron pantalla ahorita venimos el paradero no ya vemos vemos no ya vamos a ponerle así no ya vamos a ponerle así todo nos Gracias.